El canto de un sonidero dice, el frego de las cabinas, la rola de la mujer más linda, ahorita lo ponemos, vamos a bailar una buena cumbia, para sonideros activos esta noche. El canto de un sonidero dice, el frego de las cabinas, la rola de la mujer más linda, ahorita lo ponemos, vamos a bailar una buena cumbia, para sonideros activos esta noche. El canto de un sonidero dice, el frego de las cabinas, la rola de la mujer más linda, ahorita lo ponemos, vamos a bailar una buena cumbia, para sonideros activos esta noche. El canto de un sonidero dice, el canto de un sonidero dice, el canto de un sonidero dice, el frego de las cabinas, 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 la rola de la mujer más linda, ahorita lo ponemos, vamos a bailar una buena cumbia. Vamos a bailar esta noche Chuchito Mera y Javiercito Marmosa Chulo Javiercito Y todos los hidrativos Y destructores A todos los chicos senten Al fondoña de fuere Ahí se lee el pavo Yo no quiero Échame con sabor chuchino Vamos a bailar esta noche Coquita Chapacos de la Flancela Dice Para mi hermosísimo Jitos Ya llegó el terror de la natosa esa Fílmala hija, fílmala Yo que pensé que iba a venir decente, mira Vamos a bailar con sabor Vamos a bailar con sabor Dice Toma una pastilla Toma una pastilla Ya, calla No te digo Venga la cumbia Toma una pastilla No me está Que parezca las luces jóvenes Lo que está arribancada tan juntos Esa noche Que se espera Toma una pastilla Toma una pastilla Chuchito Échame candela Chuchito Ahí voy, Javiercito Ahí voy, ahí voy, ahí voy La chica que arriba es 66 Para Abby La hermosa Sandy De Juan Batla Tenemos puré de cano hoy o qué Otra cosa Otra cosa Vengan con sabor Vengan la cumbia El canto del sonidero Cumbia Vengan la cumbia Esta noche Mañana dos años De Miguel Martínez Mañana Vamos a empezar a transmitir Todos los vaguitos presentes Para Jimediábalos Vaguitos de las 16 Para los vitos Umpa, umpa Roquitos verán Para Benilla del barrio Gracias a todos los vaguitos La bella lo insensión Todos los chitos En sensión presentes Roquitos verán Venga la cumbia Todos los vaguitos Cachetuda Calcitas de noyes Yachis Para Toñeras Vemos el canjejón Para el funga Dani Dale Buenas noches Vaguitos de las 16 Y vendiábalos La banda de Tlanchichuca Al pequeño Misael La banda de San Martín Tlalucas Toñeras Los primos De Cañejón Vaguitos de las 16 Al pequeño Misael Chuchito Para el Póquer Y San Juan La perlita Con sabor Con sabor Pueblo Tal pequeño Misael De San Martín Tlalucas Trenno Fantasma Laurita Sánchez Cállense La banda de Agulco Chocando para ti Tenemos un hierro impresionante Misael Misael No Es un hierro Se va Con 6 años El cachorro Bueno pues amigos nuestros Que bonita cumbia Para bailar esta noche Cumbia 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 Cumbia